En sintonía con la Jornada Mundial de los Pobres, la Dioses Hidiocaña organizará un gesto solidario hacia los más necesitados, involucrando tanto a sus trabajadores como a los voluntarios parroquiales. Es la fiesta de la vida digna el próximo 16 de junio en el Hogar Santa Anita, por el lado de la Calle de la Luz. Nos estamos preparando en todos los sentidos para que nuestros hermanos y hermanas se sientan acogidos con amor y también como manifestarles o más que manifestarles que ellos sientan desde el corazón que son amados y acogidos como hermanos. Los participantes serán trasladados hasta el Hogar Santa Anita y serán recibidos por voluntarios de la Pastoral Social y de la comunidad de las hermanas guanelianas. La comunidad Jornada Mundial del Pobre está dividida en comités, el comité de alimentación, comité de vestuario, comité de aseo y comité de logística. Entonces cada equipo asume esa responsabilidad y trabaja, pero todos nos ayudamos. Por ejemplo, en lo que nos parece mucho más difícil es lo de la ropa. Entonces todos trabajamos. ¿De qué manera la campaña? Tú a tú, con las personas, con algunas instituciones, con algunos grupos. Y en este caso hemos acudido a ustedes porque no tenemos nada. Ha sido difícil conseguir en este momento ropa y nos parece, pues me parece inadecuado hacerles fiesta, que les bañemos, que les hagamos el cambio extremo, pero no tenemos ropa limpia para darles. La invitación de las hermanas guanelianas, quienes están a cargo de la actividad, es que los ocañeros en estos días contribuyan con la campaña de solidaridad. Necesitamos el apoyo de los ocañeros y ocañeras especialmente con ropa, especialmente para hombres, porque no tenemos. En este momento quisiéramos que las personas que nos ven y nos escuchan nos apoyen en este sentido. Las personas que deseen colaborar lo pueden hacer dejando sus donaciones en el Hogar Santa Ana, cerca a la clínica de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, o si no en la comunidad de las hermanas guanelianas en el sector del mercado.